subimos de nivel amigos como están como saben que yo reacciono a cosas que no he visto pero también no he jugado un montón de cosas vamos a empezar a probar desde algo clásico desde algo desde antes de que yo naciera así que vamos a jugar mario bros porque vamos a entrarle a juegos también como algún momento me habían dicho en dentro de los comentarios del canal así que vamos a ver cómo me van jugando porque yo no juego nada 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 o tengo toda la vida de que nunca jugué nada entonces vamos a empezar a jugar mario bros acompáñenme a ver cómo me va a jugar hay otra cosa que es que un teclado repucha siempre que más difícil que un control pues también todo quiere aprendiendo a usar control es para usar teclado tron y y y y me y destruyendo pero yo creí que me iba a ir más mal me da miedo caerme tengo miedo para ver la primera pantalla creo que me fue vacilón creí que durar más la verdad me hice niño me hice niño por unas cuantas monedas recordarme de que ya no tengo balas mi primer vida ahí vamos prefiero ay yo iba a dispararles y ya no tengo balas ya no tengo balas gaspa a ver ay 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 va a matar ay que madre como voy a experienciar dos vidas aquí creo que la tensión de la música la música pone tensión vamos a ver Alan tiene que pasar esta prueba ay ya perdí mis tres vidas de gracia ocupo llegar de blanco al altar no entieras ocupo llegar de blanco a la siguiente prueba piensa la difícil como ya que le hemos pasado vamos a pasar la rape nada más que en estas partes me da miedo caerme ay queremos llegar al ay ay no como que yo paro los juegos no soy como que muy y eso ahora si ahora si lo voy a pasar pero es que ya la pasé una vez ahora si vamos a la difícil ahora si lo voy a matar este es el que más daño me ha hecho a mi vamos yo creo que aquí hay una estrella no me acuerdo pero yo aquí tengo la ¡Un tantan nobita! ¿No? ¿No? No vienes Kiba Mejor me espero porque...... y estaba y no más no hay varias vidas era broma aquí la pase lo difícil estuvo esa chiquillo, la seque 4 vidas qué madre está difícil esta tercera pantalla ii y volvía a perder tres días. y me empiezan hasta la primera ya aprendimos igual que naruto sumak como dura tres días pero y yo estaba el hongo para pasar a la rosa en esta prueba técnicamente soy un pro más o menos jajaja i y ah y lo importante es no perder las vidas desde el camino caminar y algún día va a llegar aquí arriba soy el más perrón aquí voy a tratar de pasar esta rápido para ir a la tercera que fue donde quede el tiro anterior vamos a ver, uy ahí viene, viene ay ay con calma, con calma jajaja viene, viene uuuuy la vi cerquita como me van a estar matando esos depredadores de la oscuridad la maldita cebolla con pelo me mata jajaja 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 como me ha costado esta pantalla jajaja jajaja Ay, perdí otra vez tres vidas. Qué difícil estás de Mario, bros. Uff, qué difícil. No puedo decir que vaya a estar tres vidas aquí. Bueno, ya llegué a dos mil, me ha subido de cuatrocientos. Con mucho esfuerzo si así, digo. ¡Qué ofertón! ¡Ahí viene! Él siempre me hace daño. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aaah! ¡No! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No! ¡Pero! espero llegar a la pantalla oscura y tuve que sacar los kamekame pero aquí mario a ellos y me hacen daño y madre pero nada que un pequeño mario no puede hacer esto huella nunca la había hecho es que esta mejor piedra de esta vía para ir más grande Ya basta Freezer Mejor me van a subir ahí en la próxima Pero ocupo ir grande, esa es mi meta, llegar, ya sube Ahí era una puerta, ¿sabes? Ahí se puede ¡Me cambia! ¡No! ¡Maldición! Bueno amigos, esa fue la primera vez jugando Mario Pero está difícil y me despedí con un Kamehameha en el aire Pero espero en la próxima avanzar unas pantallitas Lástima que llegue hasta la tercera Porque el juego no guarda Que ya había pasado con mucho esfuerzo 2 Pero empezamos jugando Así que nos vemos en la próxima Pura Vida